Yo no sé si resisto, no sé si seguir mi instinto, te busco en la oscuridad Y no te puedo encontrar, y ya tú no estás Desde que te fuiste no tengo libertad Las paredes me gritan que te vaya a buscar Con miedo de que no tengo otra oportunidad Y al despertar, I feel bad, no puedo ni llorar Imagino con quién pasará la hora Solo hay una cosa que en mi alma añora, ahora Piénsame, por favor, recuérdame Bésame en tu sueño, piénsalo en volver otra vez Bésame en tu sueño, piénsalo en volver otra vez Mami no sabes lo que estoy sufriendo por volver a verte otra vez Estoy pensando en escribirte mujer, tengo recuerdos contigo en todos lados Desde desesperada y tu mensaje no ha llegado Prende un pareto pero es muy decepcionado Me prometiste que estaría a mi lado Y ahora quién, si no soy yo, te hace suya en tu habitación Sentí en mi cama, la dejaba hasta mojada de mover Las botellas no paraban de llegar a las veinte y doce Ya tú me conoces, se pone bonita pa' que solo destroce Y íbamos en el tercero y era puro goce Cómo me huele que no te pare el catorce Ahora la historia y otra me responde Yo pensando en vos, cuándo y dónde Baby, se fue todo pa' dónde Yo queriendo saber dónde te escondé Y es que no puedo ni dormir Estoy pensando en ti ¿Por qué te dejé ir? No, anoche me da Yo, pero yo sigue llorando ¿Por qué no estabas aquí a mi lado? Fue suficiente este maltrato Yo no sé si recito No sé si seguir mi instinto Te busco en la oscuridad Y no te puedo encontrar Y ya tú no estás Desde que te fuiste no tengo libertad Las paredes me gritan que te vaya a buscar Con miedo de que no tengo otra oportunidad Y al despertar I feel bad, no puedo ni llorar Imagino con quién pasará la hora Sola hay una cosa que en mi alma añora Ahora Sola hay una cosa que en mi alma añora Sola hay una cosa que en mi alma añora